Múiibuenas BIS Wadafucker y bienvenidos a AR AR AR!!!! Venga hoy traemos algo muy especial Hoy traemos algo que es completamente legendario Voy a intentar ir a por huevos de dragón de roca Yo solo, es algo que os puedo asegurar Es muy, muy, muy difícil Lo de coger los huevos de Weaver Ya me parece Walt Disney comparado con esto Porque lo difícil ya no es cogerlos Que lo es, lo es Como los Weaver te persiguen los dragones de roca Y te revientan, corren mucho además Si no, bajar hasta ellos Bajar hasta donde están los malditos huevos Porque es un maldito laberinto Es todo bajada, es todo caídas Y no sé si al final vamos a poder llegar con dinos terrestres Es lo suyo ya que no hay voladores Pero si no quiero realmente decir Si no, un carquinos que puedes bajar a buenas alturas Sin hacerte daño, un raveger, etc Ok, os voy a ser completamente sinceros La opción es un tanto arriesgada, vale Un tanto arriesgada Ya que, aparte de venir con un buen espino Un espino 240, 250, cheta, dt Eh, bien de dañito, de vida, tal Eh, eh, lo que es arriesgado Muy arriesgado, diría yo Eh, eh, ¿dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Estás muy todo loco? Perdón Lo que es muy arriesgado es esto Ya, eh, eh, joder Con el paracetamol Vale Tener un buen paracer Eh, hacerle una buena armadura de hierro Vale Que es por lo que digo que es muy arriesgado el tema Porque el hierro aquí está fácil de conseguir Pero, eh, las perlas El aceite Y todo lo necesario para un gran viaje de negratas Perdón Todo lo necesario para unas, eh, cartas de ametralladoras A lo mejor no hace falta poner tantas Vale A lo mejor me he venido un poquito arriba Pero, eh, ya que estaba Pues he puesto unas y otras cuantas Vale Eh, vamos a verlo Vamos a subir un poquito Sube para arriba Vale Ya digo, a lo mejor son demasiadas Son demasiadas torretas A lo mejor por la mitad Eh, hace el mismo efecto Lo que sí es muy importante Es poner el generador lo más alto posible Ya que a lo mejor las Reaper Queen y tal Eh, atraviesan el metal Y nos rompen el generador Si nos rompen el generador Estamos bien jodidos Pequeños cachorros Para eso, obviamente Venimos también con el buen espino Para, eh, defenderle O para intentar, eh, luego salir corriendo Eh, en caso de Ok Eh, yo llevo uno de repuesto, vale Tanto el generador como el cable Y el Power Haulat La toma de corriente Eh, por si acaso, vale Hay que venir muy bien preparado Hay que llevar, por lo menos, un par de trajes De radiación Ya que allí, allí la radiación se van desgastando Y si llegas hasta abajo Se te rompe el traje Estás muerto tú El dino El huevo Y tu prima de las muelles montada a caballo A ver Bien Muy importante también tener en cuenta El peso del para hacer Ok Porque si llenamos las torretas de balas a machete Eh, lo que vamos a hacer es llenarle Y que no se pueda ni menear Ahora mismo hasta le llevo Un poquito demasiado pesado, vale Pero como vamos a ir lentitos No pasa nada Para ello Eh, no hay que llenar, obviamente Del todo las torretas Hay que ponerle una cantidad Más o menos de hidrativa de balas Para que el parecer Pueda ir más o menos bien Y no vaya demasiado lento Como veréis Las coordenadas de la entrada Por lo menos esta que he encontrado Yo Es, eh, si me quieres sacar el cartón Seguime amigo 58, 60 Más o menos por aquí He visto una entrada Y vamos a ver Si esta opción suicida Que propongo Eh, es tan suicida Como parece O A lo mejor Por el contrario Es un poquito bastante segura Vale Vamos a intentarlo Vamos a verlo Eh Creo que ya he dicho todo Venga Pues vamos a por ello A ver Por hacer Venga Vamos Por hacer a Marchi Creo que estaba por allí Si, la Creo que la entona Estaba por allí Vamos a ver Si viene aquí mi primo O si hay que ir con él Hay que ir con cuidadito De lo que podamos ir quitándonos de medio Para que no gastar balas Obviamente Pues Eh Nos vamos quitando Vamos a ver Que hace el caquino de las torretas A ver Ahí va No, ya no están andando Si, ya Ahora, ahora Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Madre mía Madre mía Pues nada Fiesta Fiesta Jardana de balazos Lluvia de plomo Que llaman chaval Están llevando Lluvia de plomo Esto lo vamos a acabar Eh Tocina de esa Guapa La torre de Tochunga de conseguir Venga, venga Vamos, vamos, vamos Creo que la entonita Estaba por aquí A la izquierda Obviamente Voy a intentarnos Poner todo el camino Vale Es para que Vayamos viendo Qué es lo que pasa Aquí ya entra la radiación ¿Verdad? No sé No sé Si, no sé Si, no sé O creo que era un poquito más abajo No creo Sí, sí Suena Suena Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí Seguimos bajando El tema es bajar Hay que bajar muchísimo Hay que bajar a Ser una zona Con un río rosa Que por cierto Hace daño Si Entráis en eros Hace bastante daño A los dinos Hay que tener cuidado Con los Ríos rosas Un poquito más adelante Veremos Hay el Karnotaur Ahí A ver qué pasa Karnotauros Karnotauros Vamos tú A ver qué pasa Venga A ver Defiendes o no defiendes Venga Ahí va Ahí va Bueno Vamos a ver que sí Se defiende Madre mía ¿Cómo pega eso? ¿Cómo pega eso? Chacha Lo bueno de tener tanta torreta Es que Pues Van gastando Muy pocas balas Como gastan una o dos Pues va gastando pocas balas Vale 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 Cruzamos por aquí A ver que se va por la plataforma Esta de metal Mi parís Un aedro Un aedro Chacha Dame un aedro Ahí chacha Dame algo Un arco Un arco puerca Un arco puerca Muera Muere arco puerca Vale Hay que verla Atención a la ponzoña Casco de Kittina Para ti Para tu prima Vale No te caigas Vente por acá No te caigas Vente por acá Venga Muy bien Venga Seguimos por aquí Creo que tengo que cruzar esto Y seguíamos por adelante Venga Tú mata Tú mata Eso es Mata Mata Que no tengo que mover Muy bien Venga Venga Vámonos Vámonos Bajamos por aquí Bajamos por aquí Y aquí seguíamos bajando Vale Era por aquí Era por aquí Era por aquí Vamos Vamos a por los huevos ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Piño! Y después de 45.300 millones de años Llegamos por fin Donde los huevos Vale Es aquella tonita Como Con lucitas amarillitas ¿Veis que hay como huecos allí? Y ahí es donde creo que suelen estar Los huevos No sé si ahí abajo Podremos ya terminar de bajar O Tendré que bajar yo Pero lo que aquí sí que quiero ver Es cómo vamos de balas Por favor Cómo vamos de balas ¡Uuuh! ¡Qué poquito le queda a esto! Esto Poquito Poquito Bueno Eso le queda más Vale Se le queda bastante Si no podemos Vale 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 Se le queda Si no podríamos ir moviendo un poquito De balas Vale Se le quedan pocas Hasta no queda ninguna Vamos a echarle un poquito Venga Vamos a seguir A ver si vemos Algún huevecito E intentamos Cogerlo Cuida 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 Que no vamos Para abajo Es que ahí abajo Ya no sé si vamos a poder subir Venga Va Vente Por aquí Vente Por aquí Ahora Vente Por aquí Vamos a seguir Bajando por camino Seguir bajando Bien Es mucho camino Hay que decirlo Esto es una maldita locura Se han venido muy arriba Con los malditos huevos Obviamente Valga la redundancia De los huevos Vale 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 Creo que aquello que se ve allí Quita ¡No! ¡Cierto! Es un huevo Sí creo que es un huevo No tenía yo una Eh Ah sí Aquí Vale Un catarejo Para ver A ver Al fondo A ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Allí Allí hay un huevo Vale Está como por el otro lado Creo que podemos pasar por allí Lo que sí que iba a tener que bajar yo Que es lo que veo más difícil Vamos a seguir para allá De esto por favor Venga Vale 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 Hemos dado la vuelta A ver si por aquí Nos hicieron un poquito más adelante Abajo A ver si podemos Bajar Eh Con el Que bueno Ya estaba La ballesta Las tirolinas Porque si no Lo veo difícil Bajar allá abajo Con los dios Eh Vale A ver si Venga 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Creo que era aquí Abajo Ojo 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 Allí de agonía Allí arriba Allí arriba Vio otro huevo Allí arriba Vio otro huevo Que a lo mejor Puede ser más factible Porque Tengo a parecer Bastante cerca ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí está Ahí está Ahí está Vale Vale Vamos a ir mejor a por ese Vamos a ir mejor a por ese Venga A ver ese draco Ese lagoncito de piedra Redator Venga Aparece Aparece Ante mis metrallas Eso es Reventando Bien Venga A casa A casa Vale Aquí hay otro Cuidado Vale Lo bueno también de esto Es que Me ha matado bastante draco Por el camino Y yo creo que Este estará ya Bastante limpio Porque Supongo que Cuando me coja Como he dicho antes Vendrán todos A por mi la muerte Vale Hay que cargarse a este A ver Mujete Aparece Aparece Y muere Eso es Muere con honor Vale Venga Vale A ver si Ahora aquí Si podemos Subir con la tirolina ¿Dónde está tío? No lo veo ¿Dónde está el huevo? Hola Me ha desaparecido A ver Suelta al espinal Suelta al espinal A ver Por favor No veo nada Se vio Ah vale Es que está ahí Se ve ahí El nido Se ve el nido Vale Eee 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 Vamos a ver Tiene que ser Aquí arriba Aquí arriba A ver si se pegamos bien Para poder bajar Bueno Yo me puedo tirar También Yo creo Sí Es que voy a subir Estás calando También No sé si lo has hecho bien No, no No, no No, no Has enganchado mal Aquí Lo has enganchado mal Aquí Más aquí Ahí arriba Y ahí arriba Vale Engancha ahí Y aquí arriba Bien No engancha Me quedo en suprima la maya ¿Por qué no enganchas? Quiero, quiero que me enganches Quiero que me enganches Vale Si no, si no Si no estuvimos escalando Yo creo que ahora mismo Vamos a ir escalando Tranquilamente Que no hay problema A ver si me lo marcan Verde Si me lo marca tal ¿Por qué no lo engancha? Vale Que le den Que le den Vamos a subir escalando Venga, tíralo arriba Cuidado Hoy vale algo, eh Protéjenme Eh, eh, torretitas Protéjenme Torretitas Eh Aquí tíralo Venga, sube 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 Cómo se funde esto de rápido Vale Subimos Subimos Abajo Venga, abajo Abajo Mubecito 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 Nivel 16 Da igual el que sea Vale Lo cogemos Y al parecer Al parecer Ojo Tame un poquito Bueno, revienta Ahí, venga Va, va, va A ver Vienen No vienen Están todos muertos Es muy probable Que estén todos muertos Cuidado Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene No comina ese guapo Ahí todo Todo Enmutado Vale, 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 vale Con tranquilidad Que tranquilidad Vale Vale, vale Fácil Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro Hasta una pareja No disparan Es lo malo Venga Aparece ahora Disparar 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 Bueno, vale, vale Tranquilidad 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 Vale Eh Pues lo tenemos Tenemos vueltito Podríamos hasta intentar coger Alguno que otro más Yo creo que con la tirolina Si funcionaba De verdad Cuando le da Ahí funciona Porque Esto está bastante limpio Ya no queda Ni dracos Ni dracas Ni nada Así que vamos a intentar Volver A subir Por donde de hecho Hemos venido A ver si me acuerdo Era ir por el otro lado Y subir Hacia arriba Pero por lo visto Por lo que veo Por lo que hemos podido comprobar La técnica Resulta Es muy arriesgada Es muy liosa Yo creo que lo suyo Sería aprenderse bien Bien, bien, bien El camino No sé si con un Radeger Con un El Megalosaurio Creo que aguanta además La reactividad A aprenderse bien El camino Y entonces Hacer Esta expedición suicida Pero como Hemos podido comprobar Repito No es tan suicida Porque Las torretas Se defienden Bastante Bien Y Volvemos Y ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si por si acaso se pusiera cosa tonta o si te rompieran el generador Como hemos visto, estando tan alto no lo ha tocado nadie Pero, por si acaso, tampoco es demasiada molestia Te sigue bastante bien, tanto a uno como al otro como al otro como a uno Y te da una seguridad bastante grande llevar el espino Supongo que ya de balas nos habremos quedado bastante vacíos Como he dicho al principio, yo creo que tampoco haría tanta llevar tanta torreta A lo mejor, hasta se ha quedado sin balas Está poquito A lo mejor con llevar 4 por lado 4, 8, 12, 2 a los lados, 14, 2 al otro lado, 16 18 y 20, a lo mejor con 20 torretas yo creo que nos valdría también Podríamos meter también más balas Para, como no, tener más munición Y sobre todo también al espino llevarle también con alguna que otra bala Por si acaso, para poder recargarlas No sé qué os ha parecido a vosotros Yo quería probarlo, ¿vale? No es tampoco algo, digamos, que me quiera inventar o quiera vender También quería comprobarlo por mí mismo Si es capaz, si se puede Si se puede ser capaz de hacer de esta manera Para poder hacerlo solo Ya que ahora mismo yo, tristemente, estoy jugando solo Y seguramente lo haga, ¿vale? Seguramente me farme para hacerle la armadura Que es lo que veo fácil Y lo difícil serán las perlas y eso para hacer las torretas Pero, poco a poco, creo que me haré con ello También tengo que pillar un buen palacetamor Para hacer, el que tengo es muy bajito Pero creo que lo intentaré, ¿vale? Haré toda la armadura, lo haré todo Y lo intentaré en el juego, digamos, normal ¿Vale? Aquí tampoco llevaba chatgon, ni llevaba nada ¿Vale? Pero quería hacerlo así Porque, obviamente, si la cosa no funcionaba Perder estos dos tres de bichos Más toda la armadura y las anteriadoras Es mucho material Y prefería hacerlo primero En el, digamos, host game ¿Vale? En el host local, perdón Quiero que me dejéis un... En un comentario, vuestra opinión ¿Qué os parece esta técnica? Yo creo que también sería exactamente igual Para coger los huevos de Weaver Con un Ketchal ¿Vale? Un Ketchal lleno de torretas también Que también se podría Haría el mismo efecto Y podríamos coger los huevos tranquilamente Así que valdría tanto para los dragones de piedra Como para los Weavers Sin más, Warpaker Como os he dicho Dejadme vuestra opinión Sobre qué os parece el tema Seguiremos subiendo más Ark, Ark, Ark Seguiremos subiendo cosas épicas Y también A ver si hago un poquito de la serie O sea, de la... De la relación normal que tengo ¿Vale? No es que tampoco tenga demasiado Pero ya voy bastante bien Para ir yo solo Y sin más Mis Wadafaker Y demás Desearos un buen día Desearos una buena noche Que el Pogo esté con vosotros Nos vemos en otro... Vídeo Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete